Hola, hola. Ahora a renovar todo el maquillaje porque se me acabó todo y el resto lo dejé en Lima. A ver, vamos a ver este fucsia. Acá estoy. A ver. Mmm, es mate. Mmm, está lindo. Lo bueno es que te puedes probar todo lo que quieras. A ver qué marca es. Está lindo, ¿no? A ver, este es. A ver. No conozco esta marca. Vivit Mate Viquit. O Luiquit. A ver, voy a hacerme la graciosa con azul. Uh. Está en toda moda. Está en Allah. A ver, voy a hacerme la graciosa con azul. Más una graciosa. Depende, ¿no? De la persona Pero bueno, azul ¿Dónde estabas? Creo que estaba por acá Ay, ya no me acuerdo Acá Uy, bueno Acá Acá era Y bueno, te puedes probar Todo lo que quieras Mira que lindos estos esmaltes A ver Voy a juntarlo, si no A ver, ¿qué más hay? Necesito también Para los ojos un delineador A ver si alguien conoce Una marca buena Uy, he probado de todo Y hasta ahora no encuentro A ver este Para hacer así tipo chinito, ¿no? A ver Es un lápiz Acá hay más Uy, también uno se vuelve loca con tanto A después Esta de acá Para darle brillo Mira Mira los ojos Después también los esmaltes Son una locura Wow A mí el que más me gusta Por el frasquito Por los colores Es este, mira El famoso P2 Voy a comprar este A ver Un lápiz labial También este color A ver Uy, mira Mira qué lindo ¿Qué más? Ay Mira este qué lindo Y bueno Seguiré comprando Solamente te quería mostrar Los lindos Maquillajes Que hay acá Pero me mareo Ya me compré también Este polvo De L'Oreal Te deja la cara Pero así perfecta Estas de acá también son Gloss Y bueno Ya conociste Tienda se llama DM Tiene cantidad Y lo que me encanta Es que me puedo probar Todo lo que yo quiera Nadie me dice nada Porque hay lugares Que no te puedes probar Están sellados En cambio Acá sí tienes todo Mira los esmaltes de gel Acá se le dice gel Bueno A ver cómo me quedó Vamos a ver Lo combiné los dos A un fíderce Chiles